Durante su erupción es el gas que expulsa un volcán en mayor proporción. Tiempo. Vale. A ver, chicos. ¿Vapor de agua no es un gas? ¿Es un gas vapor de agua? No, creo que no. Cortamos. Cortamos. ¿Verdé? Verde. No lo he imaginado. No lo he imaginado. Vale, me lo he imaginado. Sí, claro, es un gas. Claro, es agua en estado gaseoso. Ni igual. Pensaba en otros gases. Estabas en otros gases, ¿no? Estás quedado con... Bueno, os cuento. Venga. El 60% de las emisiones gaseosas de un volcán son vapor de agua, de la lluvia o de origen magmático. Vale. En algunos volcanes incluso llegas hasta el 90%. ¿Apuntado queda? Vapor de agua. Me lo apunto, me lo apunto.